Producciones Jireh presenta al cantante y evangelista Baudilio Esaú Pérez López Dissertando el tema ¿Cómo podré entrar al cielo? ¿Cuántos quieren entrar al cielo? Si yo preguntara a cada uno por nombre Todos dijeran yo hermano Baudilio yo quiero entrar al cielo De Iglesia Pentecostés Familia Nacida de Nuevo de Cacerío La Central Malacatán San Marcos Para comunicar con el siervo de Dios al 3351-8502 Esperando que este mensaje les sea de mucha bendición Gracias le damos a Dios en esta maravillosa y bendecida hora Pues me siento muy agradecido Me siento muy bendecido de parte del Señor en este momento Antes que todo quiero agradecerle a papá Dios por esta oportunidad que me concede De estar una vez más en este lugar Quiero agradecer también a todos los hermanos que me han apoyado A todos los pastores Dios bendiga a mi esposa Dios bendiga a toda mi familia en general A cada uno por nombre que Dios los bendiga Quiero agradecer también a mi pastor René Chile López Bendiciones a todos, a todos En esta preciosa y maravillosa hora de la mañana El Señor me da una palabra muy especial Y me es un gran privilegio De poder Poder hacer esta grabación En este último mes del año 2019 Quizás le hemos fallado al Todopoderoso Pero Él es bueno, Él es fiel en sus promesas Quiero compartir un mensaje muy especial en este momento Un mensaje Oiga hermano, hermana Que cuando yo estaba pasando un momento difícil Un momento de sufrimiento Papá Dios me habla y me entrega este mensaje Y es por eso que hoy Tomo la decisión De también que tú puedas Recibir esta palabra En esta preciosa hora A donde quiera que usted se encuentre Quizás en su trabajo En su negocio Yo no sé donde te encuentras Barón mujer que me vas a escuchar Aquí en Guatemala En Estados Unidos Que Dios te bendiga Te saluda Tu amigo y hermano en Cristo Baudilio Esaú Pérez López Cantante y evangelista La iglesia pentecostés Familia nacida de nuevo El caserío la central La gloria sea para Dios Quiero leer el libro de Primera de Corintios Capítulo 6 Verso 9 Que pongas mucha atención A esta palabra Hoy no vengo Oiga No vengo A lastimarte No vengo a ofenderte Con esta palabra Sino que vengo Para animarte En esta preciosa hora La Biblia dice En el capítulo 6 De primero de Corintios Versículo 9 En adelante Escuche bien la palabra Lo leemos honrando siempre Al Padre Al Hijo Y a su Santo Espíritu No sabéis Que los injustos Oiga bien Esta palabra poderosa No sabéis Que los injustos No heredarán El reino De Dios Alabado sea El nombre de Jesús No herréis Escuche bien Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Ni los ladrones Ni los ávaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán El reino De Dios Dios dice la palabra Del Santo de Israel Alabado Sea el nombre De Jesús En todo momento Alabado A través de esta palabra Óigame bien No solamente Escuche bien Hermano Hermana No solamente Esta palabra Va Para aquellos Que están perdidos Sin Dios Sin esperanza Sino que también Esta palabra Va para mí Esta palabra Va para usted Amado hermano Amada hermana Amado siervo De Dios Alababa Sabes por qué Dios me da Esta palabra Y sabe Escuche bien El tema Ponga mucha atención Al tema De este mensaje Como podré Entrar al cielo Es el tema De este mensaje Como podré Entrar al cielo Cuando yo estaba Caminando Cuando yo iba Caminando Tristemente Agobiadamente Por las luchas Por las pruebas Por los desprecios Por oiga Por los señalamientos Sabes hermano Sabes hermano Yo le decía Papá Papá Si verdaderamente Estás conmigo Yo quiero Que me hables Si de verdad Estás conmigo Yo quiero Que me des Una palabra Y esa palabra La primera palabra Que usted me dará Escuche bien Hermano Hermana Sabes lo que le dije A papá La primera palabra O el primer mensaje Que usted me entrega Voy a grabar Ese mensaje Para que Todos mis hermanos Para que Todos mis amigos Para que Todos aquellos Que se han sentido Despreciado Puedan Comprender Tu gran amor Y cuando yo Estaba caminando Desesperadamente Sabes recibo Este mensaje Que papá Me dice Hijo Escuche bien Esta palabra ¿Por qué Te has sentido Solo? ¿Por qué Has querido Agobiarte Por los problemas ¿Por qué Has querido Agobiarte? ¿Por qué Has querido Abandonarme Por los señalamientos? ¿Por qué Has querido Abandonarme Por los desprecios? Sabe Dijo el Señor Al igual Que tú Te has preguntado Mucha gente También Se han preguntado Padre ¿Cómo podré Entrar al cielo? Y hoy A través De esta palabra Hoy vengo A animarte Yo no vengo A matarte Yo no vengo A despreciarte Yo no vengo A condenarte Sino que Óigame bien Hermano O hermana Usted Que escuchará Este precioso Mensaje Urracata Espero que usted Se regocije A través De esta palabra Oiga el mensaje ¿Cómo podré Entrar al cielo? Pero sabes Pero sabes Una cosa La Biblia Dice En el capítulo 6 Versículo 9 En adelante De 1 Corintios Oiga bien No sabéis Que los injustos Habla De los injustos Oiga hermano Oiga hermana Óigame amigo Que me está Escuchando Si ayer Fuiste Sin justo Hoy quiero Animarte Que ya no Lo seas Y así Sabes hermano Sabes amigo Si ayer Fuiste Sin justo Hoy Te invito A que dejes A que abandones La injusticia Y practiques La justicia Para poder Entrar Al cielo Aleluya No sabéis Que los injustos No heredarán El reino De Dios No herréis Ni los fornicarios Óigame bien Esta palabra Ni los fornicarios Dice la palabra De Dios Si hoy Te están señalando Porque eres Un fornicario Hoy dile A papá Papá Ya no quiero Ser un fornicario ¿Por qué? Porque quiero Entrar Al cielo Quiero llegar A tu presencia Oiga Ni los Idólatras Oiga hermano Oiga hermana Si ayer Tú Oigame bien A través A través De esta palabra Si ayer Tú fuiste Un idólatra O este año Que se está Terminando Fuiste un idólatra Que el próximo año Que ya no lo seas Y el diablo Y el diablo Quedará Avergonzado El diablo Quedará Óigame bien Quedará Avergonzado Porque tú Podrás Entrar al cielo Aleluya La Biblia dice Ni los Adulteros Óigame bien Óigame bien Hermano Ni los Adulteros Si ayer Oiga Usted y yo Fuimos Esta clase De persona Pero hoy Pidámosle A papá Dios Para que Él Óigame bien Nos transforme Para que Él nos Cambie Porque la Biblia Dice Ni los Afeminados Ni los Que se echan Con varones Ni los Ladrones Ni los Óigame bien Ni los Ávaros Ni los Borrachos Ni los Maldicientes Oiga Ni los Estafadores Heredarán El reino De Dios En que lugar Está usted Amigo En que parte Está usted Amiga Oiga bien La palabra De Dios Dice Oiga bien Ellos No Heredarán Ellos No podrán Entrar En el Reino De Dios Mucha Gente Que dicen Los ladrones No van a Entrar En el Reino De los Cielos Pero hoy Si hoy Digo a usted Hermano Si hoy Un ladrón Se arrepiente Podrá Entrar Más Primero Que aquel Que lo Señala Podrá Entrar Más Primero Que aquel Que lo Juzga Podrá Entrar Más Primero Que aquel Que lo Humilla Oiga Oiga bien Si un Injusto Hoy Se arrepiente Va a Entrar En el Reino De los Cielos Aleluya 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 La sangre De Cristo Tiene Poder La sangre De Cristo Tiene Poder Oiga Si hoy Un Fornicario Se arrepiente Y le Dice Papá Hoy Quiero Señores Que me Ayudes Para yo Poder Entrar Al cielo Estoy Seguro Que Dios Te va A ayudar Estoy Seguro Que Él Nunca Te va A Juzgar Estoy Seguro Que Él Nunca Te va A Señalar Estoy Seguro Que Él Nunca Te Va A Humillar A Lo Contrario Se Va Cumplir Lo Que Dice La Palabra De Dios Aquel Que Se Enaltece Será Humillado Y El Que Se Humilla Será Enaltecido Aleluya Hay Poder En La Sangre De Cristo Hay Poder En La Sangre De Cristo Hay Poder En La Sangre Del Cordero Ahí Donde Usted Se Encuentra Ahí Donde Usted Se Encuentra Hoy Puedes Decir A Dios Que Te Ayude Hoy Puedes Decir A Dios Que Te De Fuerzas Para Poder Continuar Hacia Adelante Hoy Mucha Gente Hoy Muchos Oiga Muchos Predicadores En vez De Levantar Al Caído Lo Están Terminando Pero Estoy Seguro Hermano Que Si Usted Se Enfoca A Escuchar Este Grande Mensaje Estoy Seguro Que Entrarás En el Reino De Los Cielos El Tema De Este Mensaje Es Cómo Podré Entrar Al Cielo Cuando Dios Me Da Este Mensaje Sabes Hermano Me Puse A Derramar A Mis Lágrimas Y Le Dije Padre Si Yo Estoy En Medio De Estas Palabras Que Usted Me Entrega Hoy Por Favor Te Pido Señor Que Me Transformes Y Puedes Decir Hermano Hermana Posiblemente Has Querido Abandonar A Dios Como Un Día Como Un Día Sabes Hermano Yo Dije Señor Ya No Aguanto Ya No Aguanto Pero Puedes Decir Confiadamente Como Aquella Alabanza Que Dice Que Ya No Soy Esclavo Del Temor Pero Lo Podemos Oiga Cambiar La Letra Y Decir Ya No Soy Esclavo Del Error Yo Soy Hijo De Dios El Diablo Te Dice Sabes Que Te Dice Satanás Tú Eres Un Error Tú No Vales Nada Pero Dios Te Dice Hijo Hija Tú Vales Mi Sangre Cuanta Gente Se Han Preguntado Cómo Podré Entrar Al Cielo Cómo Podré Entrar Al Cielo Podemos Ver También La Historia Del Joven Rico Escúcheme Bien El Joven Rico Lo Podemos Encontrar En El Libro De San Lucas Capítulo 18 Versículo 18 Oiga Lo Que Dice La Palabra Del Señor Un Hombre Principal Le Preguntó Diciendo Maestro Bueno Que Haré Para Heredar La Vida Eterna El Versículo 19 Jesús Le Dijo Porque Me Llamáis Bueno Ninguno Hay Bueno Sino Solo Dios Cuanta Gente Oígame Bien Hermano Se Ha Preguntado Y Ha Dicho Yo Soy Bueno Pero Sabes La Biblia Dice El Señor Jesucristo Dijo Ninguno Hay Bueno Solo Dios El Versículo 20 Los Mandamientos Sabéis Habla El Señor Nuevamente Al Joven Y Le Dice No Adulterarás No Matarás No Hurtarás No Dirás Falsos Testimonios Honra A tu Padre Y A tu Madre Y Sabe El Versículo 21 Él Le Dijo Escuche Bien Él Le Dijo Todo Esto Lo He Guardado Desde Mi Juventud Oiga Él Estaba Seguro Que Todo Estaba Bien Como Posiblemente Oiga Hermano Hermana Como Posiblemente Usted Y Yo Tal Vez A usted Le Ha Pasado Tal Vez A mí Me Ha Pasado Este Joven Estaba Seguro Y Le Dijo Todo Esto Todo Esto Lo He Guardado Desde Mi Juventud Ah Pero Como El Señor Te Conoce El Señor Me Conoce El Señor Conocía Desde Lo Más Profundo Del Corazón De Este Joven Y Le Dice En el Versículo 22 Jesús Oyendo Todo Esto Le Dijo Aún Te Falta Algo Aún Te Falta Algo Le Dice El Señor Aún Te Falta Una Cosa Vende Todo Lo Que Tienes Y Dalo A Los Pobres Y Podrás Entrar Al Cielo En Otras Palabras Vende Todo Lo Que Tienes Y Dalo A Los Pobres Y Le Dijo Y Tendrás Tesoro En El Cielo Y Ven Y Sígueme Aleluya Como Podré Entrar Al Cielo En El Cielo Hermano No Voy A Entrar Porque Tengo Oiga Porque Tengo Un Carro Del Año No 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 En El Cielo No Voy A Entrar Porque Tengo La Mejor Casa No 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 En El Cielo No Voy A Entrar Si Tan Solamente Soy Un Gran Predicador Un Gran Cantante Oiga Hermano Pero Si No Me Acuerdo De Aquellos Que No Tienen Nada Que Si No Me Acuerdo De Aquellos Que Ellos No Pueden Tener Lo Que Tú Tienes Hoy Hay Mucha Gente Sabes Una Cosa Mi Hermano Que En Vez De Acordarse Del Pobre Le Quitan Lo Único Que Tienen Y Hoy Vengo A Decirte Que Esa Persona No Entrarán Al Cielo Aunque Hagan Lo Que Hagan Aunque Se Oiga Día Y Noche En La Presencia De Dios Pero En Vez De Dar Quitan Esas Personas Sabe Habla La Biblia En El Libro De Corintio Que Hemos Leído Ellos Son Estafadores Y Dice La Palabra De Dios Que Los Estafadores No Heredarán El Reino De Dios El Joven Le Dijo Señor Todo Esto Lo He Guardado Desde Mi Juventud Le Hacía Falta Algo Le Hacía Falta Algo Cuanta Gente A Cuantas Personas Le Hace Falta Algo A Cuantas Personas Oigame Bien Hermano Y Hermana Cuantas Personas Se Han Acomodado A Este Mundo Oiga Hermano Porque Porque Ya Canto Bonito Porque Ya Predico Bonito Porque Ya Soy El Mejor Líder Porque Yo Soy El Mejor Predicador Porque Yo Soy El Mejor Cantante El Mejor Evangelista Por eso Porque Yo Tengo Buena Voz Entraré Al Cielo Mentira Del Diablo Hoy Vengo A Decirte Que Si Eres Un Buen Cantante Un Buen Evangelista Un Buen Profeta Pero Si No Amas A Tu Prójimo No Te Acuerdas De Aquello Necesitado No Te Acuerdas De Quien Te Necesita Lo Siento Mucho Nunca Podremos Entrar Al Cielo Aleluya Oh Santo De Israel Mi Alma Lava La Gloria De Jehová También Podemos Ver Oiganme Bien El Carcelero Que Decidió Entrar Al Cielo Lo Podemos Encontrar En El Libro De Hechos Capítulo 16 Versículo 30 Y Sacándolo Les Dijo Señores Que Debo Hacer Para Oiga Para Entrar Al Cielo O Para Ser Salvo Como Lo Puedas Entender En El Versículo 31 Dice Ellos Dijeron Sabe Cuál Fue La Respuesta De Aquella Persona Le Dice Cree En El Señor Jesucristo Y Serás Salvo Tú Y Tu Casa Cree En El Señor Jesucristo En Otras Palabras Y Podrás Entrar Al Cielo Algún Día Pregunto En Esta Maravillosa Hora Cuantos Quieren Entrar Al Cielo Si Yo Preguntar A Cada Uno Por Nombre Todos Dijeran Yo Hermano Baudilio Yo Quiero Entrar Al Cielo Pero Pero Oígame Bien Pero Si No Nos Hemos Arrepentido Si En Vez De Arrepentir Nos Oígame Bien Estamos Pensando De Matar De Destruir Aún Hermanos Si Ha Pasado Esas Cosas En Nuestra Vida Hoy Es Tiempo De Decirle Al Santo De Israel Como Aquel Hombre Le Dice Aquel Carcelero Le Dice Oiga Bien Que Podré Hacer Para Entrar Al Cielo Solamente Le Dice Cree En El Señor Jesucristo Y Serás Salvo Tú Y Tu Casa Y Serás Salvo Tú Y Tu Familia Y Serás Salvo Tú Y Tu Esposa Y Serás Salvo Tú Y Tu Esposo Y Serás Salvo Tú Y Tus Hijos Y Tus Hijas Sabes Hermano Posiblemente Te Has Preguntado En Este Momento Si Yo Preguntara A cada Uno Por Nombre Todos Me Van A Decir Hermano Yo Quiero Ir Al Cielo Yo Quiero Ir Al Cielo Hermano Pero Una Cosa Te Dijo Hoy A Través De Esta Palabra Yo Vengo A Animarte Con Todo Mi Corazón Hermano Hermana No Abandones Al Señor Hoy Con Esta Palabra Yo Te Digo Hermano Hermana Joven Señorita Tal Vez Te Alejaste De La Presencia De Dios Porque Cometiste Un Error Tal Vez Te Alejaste De La Presencia De Dios Porque Todos Se Reían De Ti Tal 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 Vez Te Alejaste De La Presencia Del Señor Hermano Y Has Dicho En Tu Corazón Lo He Perdido Todo Hoy El Hermano Baudilio Te Viene Diciendo En El Nombre De Cristo Es Que Nada Esta Perdido Varón Que Nada Esta Perdido Mujer Hoy A Través De Esta Palabra Hoy Vengo A Decir Hermano Dios Te Está Esperando Con Los Brazos Abiertos Dios Te Está Esperando Con Esos Brazos Abiertos Esperando Tu Regreso Esperando Oiga Y El Señor Dice En Este Momento Cuantos Años O Cuantos Meses Te Has Alejado De Mi Presencia Yo Extraño Aquellas Alabanzas Que Tú Cantabas Yo Extraño Hablar A Través De Tu Boca Yo Extraño Que Tú Ores Por Los Enfermos Y Cuantos Enfermos Van A Recibir Sanidad Tan Solamente Que Tú Pongas Tu Mano Sobre Ello Irra Candalaba Babas Saba Irra Vaya Kiraman Sokenda Fuego De Dios Oh Destruye Toda Obra Del Diablo En Este Momento Ahí Donde Usted Está Hermano O Hermana Cuantos Líderes Hay El Señor Vea Sentir En Este Momento Cuantos Líderes Han Desmayado Porque Tal Vez Le Fallaron A Dios Y Nadie Los Ayudó Y Todos Aquellos Que Decían Ser Sus Hermanos Todos Aquellos Que Decían Ser Tu Amigo Tu Amiga Te Abandonaron Pero Hay Alguien Que Nunca Lo Ha Hecho Y Ese Alguien Se Llama Jesucristo De Nazaret Poder De Dios Hoy Vengo A Decirte Ahí Donde Tú Te Encuentras Levanta Tu Mano Al Cielo Y Si Quieres Hacer Nuevos Votos Con Dios Y Te Darás Cuenta Te Darás Cuenta De Cómo Dios Te Volverá A Usar Nuevamente Te Darás Cuenta De Cómo Dios Te Empezará A Usar Hermana Solista Predicador Predicadora De La Palabra De Dios Hermano Tú Que Estabas Caminando Los Caminos De Dios Y Por El Enemigo Te Fuiste Nuevamente Volviste Atrás Hoy Vengo A Animarte Con Esta Palabra Hoy Vengo A Decirte En Este Momento En El Nombre De Cristo Aún Hay Esperanza Dice La Biblia Para Los Que Están Entre Los Vivos Hoy 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 Levántate 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 Con Gran Poder Y Gloria Y Vas A Ver La Gloria De Papá Vas A Ver Como Dios Te Va Volver A Usar Vas A Ver Como Dios Te Volverá A Levantar Nuevamente Y Aquellos Que Te Han Criticado Déjalo En Las Manos De Dios Aquellos Que Te Han Señalado Déjalo En Las Manos De Dios Y Verás La Recompensa La Biblia Dice Y Con Tus Ojos Verás La Recompensa De Los Impíos Aquel Que Se Humilla Será Enaltecido Hoy Te Digo Hermano Hermana Para Poder Entrar Al Cielo No Tenemos Que Enaltecernos Aunque Nos Desprecien Pero Humillémonos Más Delante De La Presencia De Dios Y El Mismo Nos Levantará El Mismo Nos Fortalecerá El Mismo Nos Sustentará Y Aquellos Que Te Han Señalado Aquellos Que Te Han Criticado Aquellos Que Te Han Juzgado Ellos Quedarán Avergonzado Ellos Quedarán Confundido Cuando Te Verán Danzando En La Presencia De Dios Cuando Te Verán Orando Por Los Enfermos Y Los Enfermos Van A Recibir La Sanidad Oiga Hermano Urra Poderoso De Israel Te Doy Gracias Padre Allá Señor Amado Donde Mis Hermanos Caídos Están Levantando Su Mano Y Diciéndote Padre Perdóname Jesús Por Mi Error Perdóname Jesús Por Mis Faltas Perdóname Jesús Ay Poder En La S Siento Tu Presencia Cristo Amado Bendice Dios A Todos Mis Hermanos A Mis Hermanos Que Me Han Apoyado Señor Amado Allá En Estados Unidos En Guatemala En Y en todo lugar Dios Mío Bendice A Mi Familia Bendice Señor Amado Producciones Quiere Dios De la Gloria Que Que Tu Presencia Este En Nuestro Corazón A Cada Día Gracias Te Doy Dios De la Gloria Por Darme La Oportunidad Dios Mío De Hacer Una Grabación Más En Este Bello Lugar Declaramos Bendición En La Vida De Todos Los Ollentes Declaramos Bendición En La Vida De Todos Aquellos Papito Lindo Aquellos Que Se Han Sentido Solo Levántalo Restáuralo Surracata La Habla Con Ellos Señor Habla Con Ellos Padre Amado Bendice A Mi Familia A Mis Padres A Mis Hermanos Que Me Han Apoyado A Mi Esposa A Mis Tíos A Todos Papito Santo Dame Fuerza Para Seguir Adelante Oye Hermano Ahí Donde Usted Me Está Escuchando A Través De Esta Grabación Te Digo Te Amo En El Amor De Jesucristo Aleluya Te Amo En El Amor De Jesucristo Padre En Este Lugar Levanto Mis Manos Papito Santo Levanto Mis Manos Señores En Señal De Victoria En Señal De Agradecimiento Que La Paz De Usted Dios Mío Quede En Cada Corazón Dios De La Gloria Reciba Señores La Honra Y La Gloria Bendito Dios Aleluya Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Aleluya Amén Amén Amén